Lo preguntaron si volvía, llorando en mi espalda y no me suponía que te llegara Ayer que regresé a mi pueblo, alguien me dijo que ya te casaste Mira tú dime si ya te olvidaste, por qué me dejas con los dos aguas Y después le pregunté a la luna, me dio la cita e intentó juzgarse Hasta la luna sabe que te amaste, hasta la luna sabe que me amas Y vuela, vuela, por otro rumbo, ve y sueña, señor Y tú ya no puedes volar conmigo, aunque mi señor sea tu amor Y tú ya no puedes volar conmigo, aunque mi señor sea tu amor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Con mi esencia y encuentro mi alivio, soy tan feliz y me siento confiada, quédate aquí para siempre conmigo, porque de ti estoy enamorada, llegaste tú, siempre tú vivirás en mi vida, porque nací tanto tiempo, buscando el amor, respetando el amor, y ahora tú vives en mi corazón. Llegaste tú para decirme que me ha mostrado, por eso ahora te enseño mirando mi voz, todo mi amor, déjaste tú, siempre tú. ¡Besos! 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 ¡El anillo! ¡El anillo! ¡El anillo! ¡A ver, a ver, alcanza conmigo! ¡Gracias! ¡JEMY! ¡A ver la canción! ¡A ver la canción! ¿Qué me dices tu vida sin mí? ¿Has logrado olvidar este amor? ¿Has logrado ver la realidad que no puedo yo? Y me aferro al destino, ya no somos tú y yo He vuelto a ser bohemia otra vez Son labores que van y vienen Sabe bien que no puedo mentir, yo te adoro Pero no estás conmigo, ya murió la ilusión No vamos a llorar, no volverá a pasar Todos sabemos que la vida seguirá Yo no te olvidaré, tú me recordarás Con el orgullo de saber que en realidad Aunque ahora ya no estamos juntos Un amor de verdad Aunque ahora ya no estamos juntos Sí, con amor de verdad No vamos a llorar, no volverá a pasar Todos sabemos que la vida seguirá Yo no te olvidaré, tú me recordarás Con el orgullo de saber que en realidad Aunque ahora ya no estamos juntos Un amor de verdad Aunque ahora ya no estamos juntos Sí, con amor de verdad ¡Ay, mi vida! ¡Ay, mi vida! Y que me duele no voy a negar, pero si eres feliz lo soy yo. En la noche de mi soledad te he sentido aquí, pero ya no hay lo mismo que a murió traición. Mira el cielo y la luna, mi amor, ya mi Dios le he rogado por ti. Te pedí, te cuídate de lo que quieras y mientras no te veas, no me entiendes el amor. Todos sabemos que la vida seguirá, yo no te olvidaré, tú me recordarás con el orgullo de saber que en realidad. Aunque ahora ya no estamos juntos, un amor de verdad, aunque ahora ya no estamos juntos, sí, fue un amor de verdad. No vamos a llorar, no volverá a pasar, no sabemos que la vida seguirá, yo no te olvidaré, tú me recordarás con el orgullo de saber que en realidad. Aunque ahora ya no estamos juntos, sí, fue un amor de verdad. No vamos, sí, nos vemos todos los años juntos, los años de nuestra vida hay de saber más que, vamos con la canción de la autoridad de Wilfrán Castillo, que les gusta esta canción. Lo que ? No se va haciendo eso, lo he visto que no. Sí, gracias a Dios. Yo te confieso y te juro que yo casi me mando a la soledad que he perdido por ti hasta mi identidad. He rezado para poder olvidarte y no puedo, que no me alcanza la noche y el día para poder ordenar tus recuerdos. Y hace tiempo no sé qué es la alegría y tu perfume se durmió en mi pecho. Que por la noche despierto llorando, es un tormento porque tú lo cuento. Por la mañana despierto llorando y me maldicen dando sufrimiento. Y luego puedo resucitar tus ojos, pero tus ojos no pueden hablarme. Y luego supongo resucitar tus ojos, pero tus ojos no pueden hablarme. Pero tus ojos no pueden hablarme. Hablarme. Y luego supongo resucitar tus ojos, pero tus ojos no pueden hablarme. ¡Ay! ¡Ay! Y cómo en tu telglon example cambia. Es el vieño Te prometo que ya comenzar una nueva vida Otra historia donde no estés perdida Donde puedas quedarte a vivir conmigo En mis sueños, mi guitarra Me volvió a preguntar por qué te alejaste Después de tanto amor que me dibujaste Después de tanto amor, de tanto dormir en mi pecho Simplemente me da mi suerte Y te amaré hasta después de la muerte Le cuento a diario a la melancolía Que me acompaña de noche y de día Que nunca voy a negar que te amo Aunque jamás me dejó de mi orgullo De que soy tuyo, solamente tuyo Y que tu amor se me fue de las manos Y luego un poco recubre en tu foto Pero tu foto no puede hablarme Y luego un poco recubre en tu foto Pero tu foto no puede hablarme Pero tu foto no puede hablarme Hablarme Te confieso que he pasado por ti Mis peores días Que sobrevivo por tu fotografía Que me gasto la vida pensando en ti Yo te confieso El solo Las invitadas Los invitados Al centro Vamos a bailar una comisita Recordad el tremendo de Celso Piña Lleva la vela Y luego seguimos con más romántico Oye, oye, repítanlo a ellos, repítanlo Y luego seguimos con más romántico Hace una buena parra Si no te compas